¿Qué tal gente? ¿Cómo vamos? Aquí es Protego, estamos en un nuevo video para el canal, en este caso estamos en una guía avanzada de Karma. A Ionia habla a través de mí. Karma es un support variable entre encantador y mago, destacando más con su faceta de mago. Lo que hace fuerte al espíritu de Ionia es la capacidad para destrozar en línea a su oponente. Al tener su habilidad definitiva desde nivel 1, tiene niveles de daños muy altos y constantes durante toda la fase de líneas. Es el mejor pick de support para estompear a la voz enemiga y ganar la pria durante todo el juego temprano. Quizás no sabías esto, pero Karma es uno de los personajes con mayor escalado de vida del juego, siendo la mejor de todos los supports encantadores y magos y siendo solo superada por Tankench, Pyke y Alistar. Así es, Karma escala mejor en vida que Leona. Vamos a hablar ahora de las habilidades de Karma. Su pasiva se llama Fuego Reunificador. Tiene dos partes, la primera es que nos permite iniciar con la guerra disponible desde nivel 1. Y la segunda es que cada vez que Karma hace daño a un enemigo con una habilidad, reduce en 5 segundos el cooldown de la habilidad definitiva. Recuerda que Karma reduce en 10 segundos su definitiva con la W y 10 segundos cuando logra impactar RQ. Esto lo vamos a profundizar un poco más adelante, así que atentos. La R de Karma consiste en potenciar sus habilidades básicas. Puedes hacer RQ, RW o RE y estas van a variar de su forma base. Vamos a explicar entonces las habilidades básicas de Karma sin potenciar y potenciadas para entender mejor cómo usarlas, de qué forma y en qué situaciones. La Q de Karma se llama Llama Interna. Karma lanza un proyectil mágico que detona al impactar al primer enemigo, realizando daño mágico y esloveando un 35% durante 1.5 segundos. Esta es la habilidad principal de Karma para Poké en línea. Es importante darnos cuenta que la Q tiene un pequeño daño en área al impactar. Puedes golpear a los minions y si el enemigo está lo suficientemente cerca, también le hará daño. Cuando la Q impacta a un enemigo directa o indirectamente, por el área de pegarle a otros objetivos, te reduce el incremento de la definitiva en 5 segundos. La Q potenciada hace lo mismo que antes, excepto que ahora hace daño adicional y al impactar, ya sea por tocar a un enemigo o llegar a su rango máximo, deja un área circular que explota pasados 1.5 segundos, haciendo todavía más daño. Es importante entender dos cosas de esta habilidad. La primera es que, como al llegar a su rango máximo explota, esto hace que tenga bastante más rango que la Q sin potenciar. Lo segundo es que, al impactar, reduce en 5 segundos el enfriamiento de la definitiva y cuando el área explota, resta otros 5 segundos más, para un total de 10 segundos. La AW de Karma se llama resolución enfocada. Es una especie de atadura, cuerda, cadena, como la queréis llamar, con la cual se vincula a un objetivo. Durante el tiempo que esté vinculada, Karma revela a los enemigos, no importa si están invisibles o camuflados, igual serán revelados. Si el vínculo perdura durante 2 segundos, el objetivo quedará inmovilizado durante cierto tiempo que aumenta en función del nivel de la habilidad. La AW potencia de Karma es su principal herramienta de supervivencia. Es la misma cadena de antes con dos efectos adicionales. El primero es que la inmovilización tendrá una duración extra en función del nivel de mantra, es decir, su definitiva. El segundo es que Karma se curará un 20% de su vida faltante por cada tick de la habilidad. Esto lo explicaré más adelante, pero básicamente Karma hace daño dos veces con esta habilidad, como ya había mencionado, al inicio de la cadena y 2 segundos después. En cada una de ellas se curará en función de su vida faltante. FALTANTE. Es decir, que si tiene menos vida, se va a curar más. La AW karma se llama Inspiración. Karma escude un campeón aliado o a sí misma por 2,5 segundos, otorgando además 40% de velocidad de movimiento adicional. Es la habilidad que usaremos principalmente para iniciar los combates. Siempre que vayamos a iniciar con W o RQ, vamos a usar esta habilidad para acercarnos al enemigo. Esta habilidad no tiene tiempo de casteo, es decir, que la podemos usar mientras nos movemos o lanzamos otras habilidades sin interrumpir órdenes. La E potenciada de Karma escuda a todos los campeones aliados que se encuentren cerca del campeón que haya seleccionado, compartiendo con ellos un 30% de escudo y velocidad. Es una habilidad muy buena para iniciar combates si tienes iniciadores fuertes en tu equipo, como Ekarin, Olaf o Sivir. Y, aunque sea muy buena para lo anterior, la verdad es que en mi experiencia no la uso demasiado, más que en situaciones muy críticas. Para desengaguear suele ser mejor el área que deja la Q potenciada. Confía siempre en tu espíritu. Vamos ahora con tips para jugar a Karma. El primero y el más importante y el más básico de todos que casi siempre repito es siempre que salgamos de base hay que utilizar la E. Si bien podemos estar mirando el mapa, fijaros como constantemente lo único que hago al moverme por todas partes es usar la E. La E porque tiene muy poco cooldown, da mucha velocidad y nos ayuda a rotar mucho más rápido. El segundo tip con Karma es uno muy, muy, muy sencillo. Es simplemente mantenernos con la mayor vida posible todo el tiempo. ¿Esto cómo se consigue? Bueno, en múltiples formas utilizando la RW. Por ejemplo, una interacción interesante es que si el objetivo muere una vez que tengas la RW puesta sobre él, cuenta automáticamente como si el segundo tip de la cadena se cumpliese y te cubra instantáneamente un 20% más. Fijaros como en este clip lo utilizo con el Shaco, por ejemplo, para curarme. También lo utilizo con el Cangrejo porque, bueno, quería recuperar un poco más de vida. Y en este último, ¿cómo lo utilizo con un Trynda? Algo interesante para saber de Karma es que si ella está en Sonias, de todas formas puedes utilizar la R. En el momento en que estás en Éxtasis, puedes presionar la R para que una vez salgas, inmediatamente presiones la W y te cures. El tip número 3 con Karma es la paciencia. Karma es un campeón que tiene una supervivencia bastante alta. Eslovea a los enemigos desde lejos, puede correr un montón y encima se recupera su vida faltante con una sola habilidad. Pero, ¿qué es lo importante para que eso salga bien? Siempre ser pacientes. Fijaros como en el clip que os estoy enseñando en este momento, yo tenía la W para utilizarla pero no tenía la R. O tenía otras habilidades y no tenía la R. Lo que yo hago en ese instante es esperar, forzar al máximo a tener RW para poder sobrevivir. No importa si yo puedo deslovir el ramos, no importa si puedo meterle más daño o si puedo correr con la E. ¿Por qué? Porque yo sé que la R potencia no me va a dar más velocidad y yo sé que la RQ no lo va a detener lo suficiente. Yo necesito la curación. Por eso, espero al máximo, utilizo RW y al final termino salvándome. Vamos con el tip número 4. El tip número 4 es bastante avanzado con Karma. Es algo que, si bien se puede saber simplemente con la teoría, en la práctica es muy importante para aprender a dividir correctamente con ella. Fijaros en algo muy importante. La W de Karma tiene dos instancias para hacer daño. La primera vez, cuando tú recién impactas la habilidad, cuando conectas el hilo, por decirlo de alguna manera. Y la segunda vez, cuando el hilo ya se rompe porque inmovilizó al campeón enemigo. ¿Vale? Solo tiene dos instancias de daño y eso es importante saberlo a la hora de realizar un diveo. Vamos a ver esta escena nuevamente. La voy a poner en cámara lenta para que os fijéis. Cuando yo activo la W en Soraka, estoy fuera de la torre, por ende no me pega. Pero yo mantengo el hilo hasta cuando ella está en la torre. Pero como tengo minions, pero como la instancia de daño se hizo fuera de la torre, yo puedo meterme en la torre tranquilamente sin que la torreta me tarjetee. La torreta no me va a tarjetear porque yo en ese momento no le estoy haciendo daño. Yo le vuelvo a hacer daño cuando el hilo ya se activa. Pero cuando el hilo ya se activa, pues simplemente ya le hacemos el daño necesario y luego, bueno, nos llevamos la kill más adelante. El tip número 5, más que un tip, es una recomendación. La verdad es que yo considero que Karma es un campeón muy, muy fuerte en juego temprano. Si bien en todas las etapas del juego es bastante decente, cuando yo piqueo Karma es porque quiero estompear mi línea. Porque quiero ganar, quiero mantener la presión, quiero ganar el nivel 2, quiero matarlos a nivel 2. Y Karma es un campeón excelente para hacer eso. Aquí os dejo un par de clips en donde lo hacemos sin ningún tipo de problema. Simplemente flasheamos porque a Karma le sobra daño. Con las runas que os voy a mostrar más adelante, os daréis cuenta que jugar Karma es a nivel 2 sacar una kill sí o sí. Vamos a hablar ahora de Karma en las distintas fases del juego. La verdad es que no pude hablaros de cómo jugar Karma en early, mid o late game, porque Karma es un campeón que siempre se tiene que estar jugando de la misma forma. Karma es un campeón muy, muy fuerte que hace mucho daño, hace mucho pill y tiene un gran control. Mucha supervivencia que tienen que ser usadas de forma correcta. Si tengo que deciros una forma de cómo jugar Karma en las distintas fases de juego, para mí sería ser muy consciente de las habilidades todo el tiempo. Todo el tiempo tienes que ser consciente de qué herramientas tienes, cuánto te falta para la Q, cuánto te falta para la E, cuánto te falta para la R. Fijaros por ejemplo en este clip que debéis estar viendo en este momento en pantalla, donde nos está gankeando una Lilia. La Lilia nos gankea, tiene un Lucian, pero nosotros todo el tiempo estamos atentos a los CDs, damos autoataques, le ponemos el escudo a Sivir antes de que muera, porque si no Lucian simplemente se le iba a cargar. Y ya entonces continuamos ayudando a nuestra Sivir. Sivir se lleva una doble kill pese a que estábamos siendo gankeados. ¿Eso por qué ocurre? Porque usamos bien nuestros CDs. Ahora, en la siguiente ocasión, mucho mejor aún, usamos RW, importante, flasheamos fuera, tiramos Q a tres targets, con lo cual reseteamos la W. Utilizamos Sonya y nuevamente utilizamos RW para curarnos, nos mantenemos fuera del rango, salimos corriendo y llega el dogue a matarnos. Pero claro, el dogue no contaba con que nosotros tenemos la capacidad de restaurar toda nuestra vida, todo el tiempo, porque bueno, así es karma, ¿no? Utilizamos Q para resetear otra vez nuestro mantra, cuando el dogue viene utilizamos RW nuevamente, utilizamos E, lo mantenemos y acabamos con su vida. ¿Eso por qué pasa? Eso pasa porque utilizamos bien los CDs de karma, utilizamos bien sus habilidades y es algo que tenéis que hacer siempre. Siempre, karma simplemente se juega estando muy concentrado, siendo muy pacientes, entendiendo qué habilidades tengo y por qué las voy a usar, cómo las voy a usar, si me voy a morir, si necesito correr o hacer daño. Es lo más importante para jugar karma, no hay nada más que yo pueda deciros. Vamos a hablar ahora un poco de las runas que suelo llevar yo con karma. La verdad es que no tengo una variación. Si bien karma se puede jugar tanto con Aery como con Guardiano Protector, a mí me gustan estas que veis en pantalla y solamente estas. ¿Por qué? Porque yo considero que karma es un pick muy flexible que va bien en muchas combos, pero que especialmente se saca cuando tú quieres y necesitas o puedes abusar de la voz de una enemiga. En la mayoría de casos, siempre cuando yo saco karma es porque tengo la certeza de que voy a poder abusar, tengo una de carrer que me puede hacer follow, tienen al otro lado, no sé, un campeón que no puede lucharme, véase Alistar, véase Brom, véase, no sé, tanques de este estilo, ¿vale? Entonces, estas runas para mí son las mejor. Vamos a llevar Cometa Arcano, Anillo Flujo de Mana, Trascendencia y Quemadura. Estas runas son para mantenernos en la línea, tener un poco más de CDs y hacer un daño por impacto cada vez que peguemos la Q. Y en segunda rama vamos a llevar Dominación con Sabor a Sangre y Cazador Implacable. Porque estas dos, Sabor a Sangre nos ayuda a restaurarnos y mantenernos aún más tiempo en línea con Anillo Flujo Mana, prácticamente tenemos vida y mana infinitos. Y Cazador Implacable es para derrotar mucho, porque Karma es un campeón que puede derrotar mucho, mucho y muy bien. En las pequeñitas vamos a llevar AP, AP Armadura, porque lo que queremos es daño, mucho daño para tener toda la partida y poder carrelear siempre. Vamos a hablar de la itemización con Karma. La itemización con Karma es muy sencilla. Vamos a empezar con Fragmento de Hielo y dos Pociones, ¿vale? Que es el item de AP para Magos. Y en Botas nos vamos a armar siempre Botas Jonias. ¿Por qué? Porque son las mejores para Karma, sin lugar a dudas. En cuanto a Mítico, yo recomiendo el 99% de las ocasiones en solo Q, el Mandato Imperial, porque es un item que nos da demasiado daño, nos hace escalar muy bien en la partida y encima también le da daño a nuestros compañeros y un poquito de velocidad de movimiento. Es todo lo que necesita Karma, ya que Karma aplica el Mandato con dos, casi tres de sus habilidades y contamos la RQ. Ahora, ¿te puedes hacer Surelias? ¿Te puedes hacer Renovador? Sí, puedes hacértelos, pero la verdad es que no los recomiendo. Si vas a una Karma de Aer y quizás puedas hacerte Renovador y si vas a una Karma de Guardiante, puedes hacer Surelias, puede ser, pero en mi opinión no es tan útil. El mejor amigo de Karma fuera del Mítico es el Putrificador. Karma, como pone tantos escudos y como aplica tanto daño, todo el tiempo está aplicando el Putrificador, así que es un item perfecto para ella. Aparte de estos, también el Arden, el Bacuro de Aguas Fluidas y, no sé, el Mikael le vienen muy muy bien. Items que ya yo no recomiendo tanto, pero que podéis haceros de acuerdo a la situación. Vienen siendo una Redención, un Seque, un Sonias, una Promesa del Caballero. Todos estos yo no considero que sean los mejores objetos para Karma, pero si consideráis que por la situación vienen bien, pues podéis hacerlos. Puede haber sabiduría en la guerra. Y para terminar esta guía, vamos a nombrar entonces las mejores sinergias con Karma. Aquellos campeones que destacan, para mí, en mi experiencia y opinión, en la botlane con la Iluminada. Estos vienen siendo Caitlyn, Ezreal, Sivir y, por qué no, también Varus. Son campeones todos que sacan demasiada presión, tienen muchísimo pokeo, algunos tienen supervivencia y, en sí, van muy muy bien con Karma. Hay algunos que están bastante fuera de meta, pero son una dupla que siempre es a tener en cuenta. Y, bueno, aquellos de ADK que no me gustan a mí con Karma, la verdad es que no hay ninguno excepto Kalista, por obvias razones, ¿no? Aparte de eso, creo que Karma se puede desenvolver muy bien con cualquiera. Así vaya con un hipercarry, Karma puede hacer un pil decente, así vaya con un ADK de pokeo, con un ADK muy agresivo, con un ADK no tan agresivo. Karma siempre, siempre es una muy buena elección. Y listo, eso fue todo por la guía avanzada de Karma. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, espero que lo hayáis pasado muy bien, hayáis aprendido una que otra cosa. Si ese fue el caso, recordad darle a like, comentarlo, compartirlo con vuestros amigos y estar aquí para una próxima ocasión. Como dato, no estoy streameando, ¿vale? Últimamente, pero es porque mi internet está fallando de una forma bastante potente y no es algo que pueda solucionar prontamente. Aún así, prometo traeros contenido más seguido aquí a YouTube para que no me extrañéis tanto. No siendo más, gente, nos vemos en un próximo vídeo. Muchas gracias por estar. Chao, chao. Chao.